¿Qué tal gente? Bienvenidos al segundo segmento de este podcast. Y en este podcast dedicaremos nuestro tiempo a un equipo peruano al fin, después de tanto tiempo que lo habíamos esperado. Navallejo debutó en la Copa Libertadores, en la fase 1 de la Copa Libertadores, la primera de tres fases llenas de sufrimiento, previo a llegar a la fase de grupos, donde es otro sufrimiento, y se enfrentó a Caracas de Venezuela, un enfrentamiento Perú-Venezuela que está bien bravo hace rato. Duro, 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 duro partido. Ahorita vamos a entrar a más detalle. Recordarles antes de empezar, muchachos, que tenemos un sorteo activo en Instagram por la camiseta de Alianza, esa camiseta con la que se va a jugar la segunda edición. Si esa camiseta, si tú la quieres, tú eres hincha aliancista, o tu mamá, tu papá, tu flaca, flaco, primo, prima, o quien quieras, es hincha alianza y quieres regalarle esa camiseta o quieres ganar esa camiseta, anda a nuestro Instagram y participa por el sorteo. Ahí vas a encontrar todas las indicaciones para poder participar, y el link lo puedes encontrar aquí abajo en la descripción. A ver. Exactamente. A ver, negro, cuéntame. Vallejo, amigo. Vallejo, amigo. Vallejo, amigo. Vallejo, amigo. Chemo, es chemo. Literalmente ahorita te voy a soltar mi titular, porque ha llegado el momento. Uy, de frente nomás. Directo a grano. En este segmento, en este segmento tenemos los titulares. Vamos, amigo. Los titulares y empezamos, negro. A ver, cuéntanos tu titular. Tú directo a grano, amigo. Tu titular, sí. Ha venido con ganas de meterle pling a la vena, causa. Pling, directo así, en una, así como Vizcarra se inyectó la vacuna. En una nomás, pling. Así es, de frente nomás. Sí, sin asco. Mi titular. Aprender todas las velas porque necesitamos un milagro. ¿Y por qué digo esto? Paso a explicar mi titular. Por favor. Primero porque, bueno, en la mayoría del Estado peruano, el Estado laico peruano, la gente es católica, prende sus velitas a San Martincito, al Señor de los Milagros. Aprende sus velitas. Y porque lo vamos a necesitar. Porque para nosotros, ganar de visita para los equipos peruanos, y no lo digo yo, lo hice, digamos, la estadística que la puedes encontrar en Wikipedia. Si quieres, pon ahí cuántas veces un equipo peruano ha ganado de visita. Wikipedia te va a dar la respuesta. Ah, sí busco yo, Pe. Te vas a dar cuenta que ganar de visita para nosotros es un milagro. Es hacer una hazaña. Y Vallejo no ha podido ganarle a un Caracas que tampoco es un gran equipazo. Es un equipo que vino a cerrarse atrás con un Vallejo que salió con cinco defensas. Que no entiendo por qué salimos con cinco defensas de local. Pero va a ser muy complicado tratar de sacar una victoria ahí en Caracas. O sea, literalmente va a ser un milagro. Si Chemo lo logra, va a ser un milagro. Y lo voy a acelerar como tal, como milagro. Porque empatar con este equipo, teniendo opciones, fallando un penal. Teniendo posibilidades casi al final del partido. Teniendo al equipo arriba. Es que no sabemos concretar. O de pronto no trajimos a las pistas claves para hacerlo. Vallejo, si bien mantuvo la base el año pasado. Y de hecho le fue muy bien. Creo que no se reforzó de manera, para mí. No se reforzó de manera correcta para esta Copa. O sea, no se trajo nombres importantes. Teniendo, bueno sabemos todos nosotros que nuestro caosita cuña tiene plata como cancha. Teniendo presupuesto como para traerse nombres importantes y defenderse. Al final trajeron a Beto de Asilo. A que se los agradezco mucho porque así le quitaron la responsabilidad del sueldo de Alianza. Y eso me encanta. Pero después de eso no hay más. O sea, no entendí lo que ha pasado con Vallejo el día de hoy. Y me apena muchísimo porque la veo muy difícil. O sea, en el pesimismo máximo yo la veo muy difícil. Así que vamos a tener que rezar para que nuestro poeta del norte pueda siquiera hacer un golcito ahí en Caracas. Yo lo veo personalmente muy complicado. Sí, sí, sí. De hecho, para mí tampoco fue interesante el planteamiento de Chemo. Hasta incluso con cinco Caracas lo complicó regularmente en el primer tiempo. Lo que me preocupó más fue que los cambios fueron jugador por jugador. O sea, casi no hubo un cambio táctico. Entró Cuba por Murillo, misma posición. Entró este... Ay, ¿quién entró? Entraron dos personas más en posiciones. El único cambio fue cuando entró Ciuchi por Figuera. Ciuchi por Figuera, misma posición. Y Silva entró por Cedrón para pasar a dos delanteros. Pero igual no... O sea, Mena tampoco es un 9-9. Tuvo buenos goles el año pasado. De hecho, Chacal está molesto porque salió en el once ideal y no salió dos anjos. Yo tampoco lo entiendo. Creo que nadie lo entiende en el mundo. O sea... Pero bueno, o sea... Mena es un jugador rápido. Mena es un jugador rápido y necesita espacio. Entonces, el fútbol peruano le fue bien porque el fútbol peruano es experto dando espacios a los delanteros. Delanteros que no tiene espacio, el fútbol peruano no merece jugar fútbol. Nuestro sistema defensivo no es muy bueno. Y tenemos muchas falencias en la parte defensiva y en la bola parada. Por eso también a Bengochea le fue súper bien. Y Caracas se plantó bien. Se cerró bien. 17 tiros a largo para Vallejo. Y ahí te voy con mi titular. Mi titular va con el raje que le acabo de meter a Mena. Porque para mí la victoria pudo ser a Mena. Barras. Barras. La victoria pudo ser a Mena. O sea, se pudo haber celebrado una victoria del local y más tranquilo a Venezuela. Y gracias a Mena no fue así. Se falla un penal en el minuto 87. Que complica a Vallejo de cara a la vuelta en Venezuela. Las condiciones ahorita son complicadas. O sea, ir de visita a cualquier lugar es complicado. Porque pasas por tantos protocolos, procesos, etc. Que es agotador llegar a un partido de visita. O sea, a ese punto se llega con la Copa Libertadores. Entonces, sí, complicado. No juego de todo asilo. Aflamante fichaje. Por ahí leí que no está al 100%. Qué raro que no está al 100%. Y es un Vallejo que trató de hacer el mismo juego que se le vio el año pasado. Pero si quieres jugar en la Copa Libertadores, tienes que dar más que eso. Tienes que dar más que eso. Mantuvo la base. De hecho, me gusta mucho la base de Vallejo. Me gusta Fleitas con Ramos. Me gusta Isique muchísimo en el medio de campo. Me parece un jugador muy dinámico. Cedrón nunca me ha gustado ni nunca me va a gustar. Pero de ahí... Celis, 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 Celis. Yuriel, este... ¿Yuriel? ¿Cómo te digo? Vélez, Vélez, Jairo Vélez. Miguel Celis, perdón. Me hueveo, bueno. Jairo Vélez me parece un muy buen jugador. Jairo Vélez me parece un muy buen jugador. Y Mena me parece que necesita espacio. Si en este partido no los iba a tener, yo habría apostado por algo más ofensivo. Sí, o sea, Cedrón jugando tirado al extremo. Que creo que donde lo hemos visto mejor ha sido al medio. De enganche. Como un enganche. Sí, ahora donde el juego de extremo también fue en Alianza. En Alianza alguna vez jugó por banda. Y no le gustó a nadie. De hecho, lo quisieron asesinar. Sí, no, no, no. Mira, volviendo al tema que tocaste en la defensa. O sea, Ramos y Fleita jugando Copa Libertadores es un poquito ya como que... O sea, literalmente no piensas en ir más allá de esta primera fase o segunda fase. O sea, no lo digo porque sean malos jugadores. Lo son. De hecho, para el medio local alcanza. Pero Ramos y Fleita son jugadores que ya están más hacia, digamos, hacia el retiro. Y jugadores que no tienen la velocidad necesaria ni probablemente la resistencia necesaria para enfrentar partidos de Libertadores con equipos que son físicamente superiores. Que tácticamente también tienden a hacerte muchos movimientos. O sea, moverte la defensa y volverte una coladera. Entonces, desde ahí partamos de esa base, ¿no? Además, hasta ahí hubo decía Fleita Soder. Necesitamos un back bueno que Fleita venga a Alianza a jugar la segunda división. Porque está... De hecho, Fleita se ha estado jugando la segunda división. Fleita jugó la segunda división con Vallejo. Y ascendió a primera. Entonces, estamos hablando de... O sea, veamos esa base también de que Vallejo no ha pensado... Para mí, en ir un poco más allá. Ahora, Chemo es un gran técnico y por ahí tiene sus ideas y verá cómo rescata. Pero yo personalmente lo veo más difícil, especialmente por ese nivel defensivo. O sea, yo veo que en Caracas... El Caracas FC va a salir con todo. O sea, va a salir con la confianza de que no tiene ningún gol... Digamos, no le han hecho ningún gol. Y va a salir con la confianza de hacerlo. Ha sacado un buen empate aquí. Va a salir con todo allá en Venezuela para ganarlo. Y no sé qué tanto aguantemos. Porque incluso... Claro, podría ser una opción Mena a la contra. A ver qué ocurre. Pero ahí también estamos hablando de que, por ejemplo... Mena falla el penal... Porque también no tenemos jugadores en Vallejo, de alguna manera... Que tengan ese temple o esa jerarquía... Para patear un penal en una situación complicada y hacerlo. O sea, Mena es un jugador que recién estamos conociendo. No lo hemos visto en situaciones complicadas. Menos en una situación de Copa Libertadores. Que le pesa a cualquiera. A mí me pesaría un huevo. Pero claro... Yo personalmente por eso... Ahora, dice... Dice bastante que la figura del partido ya ha sido el arquero de Caracas. O sea, hubo intentos, sí. Estamos hablando de 17 tiros. 17 tiros. O sea, tiene 8 tiros al arco. Pero lo más probable es que los 8 los haya podido sacar. De hecho, me parece que hay un tiro bueno de... De Isique. De Isique. Y lo saca súper bien. Y ya pues... Se la tienes que dar a él, ¿no? O sea, las estadísticas literalmente te dicen... Imagínate, tú estás ahí en tu bravo bet. Mirando. Vallejo está atacando, ¿no? Tiene un 70% de la posición. 17 tiros al arco. 8 tiros al arco. 17 tiros en general. Yo creo que el golcito va a caer, ¿ah? Sí, 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 sí. Va a caer. Los números me dicen que va a caer. Y al final te dan el penal. Te dan las últimas posibilidades. Y no cae. No sé. No sé. O sea, yo creo que esas mismas posibilidades no las van a tener en Venezuela. Es muy cierto. Ahora, un partido difícil de afrontar, ¿no? Dos equipos que no han jugado nada en el año. De hecho, acá... ¿Cuál? Es el debut. El debut futbolístico en el 2021. Acá, inclusive, con las restricciones que habían, ni siquiera se hacían entrenado con normalidad. O sea, puede ser que hayamos visto un Vallejo entrenando por Zoom. No sé cuál es la situación en Venezuela. Te mentiría. No estoy al tanto de las políticas gubernamentales de Venezuela frente al COVID. Pero acá en Perú, la Vallejo ha entrenado por Zoom. O sea, han jugado un partido después de entrenar por Zoom. Quizás por eso se apostó por un... O sea, han entrenado un tiempo. Y de ahí hubo un parón que no había entrenamientos válidos. No sé si tanto hacía, porque al menos, por ejemplo, vamos a entrar al Facebook de la Vallejo. A ver qué encontramos. Porque hay clubes en Lima que han hecho su cuarentena en sus centros de entrenamiento. Y han estado entrenando ahí. Entonces... Ah, bueno. Vallejo es de Trujillo. Es de Trujillo. Probablemente ahí las restricciones no han sido tan fuertes. Es cierto. Están tan altos. Es muy cierto. Mira, viendo las fotos de Vallejo. Viendo las fotos de Vallejo. Ha entrenado en cancha. Ha entrenado en cancha. Ha entrenado en cancha. Ha entrenado por Zoom. Mándate a joder, che. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Cómo va a llegar el gol si no metes a Beto? ¿Cómo no va a decir? Él es goleador fuera de la cancha, man. Es decir, él... Me sorprendió. La mete y la mete, compadre. Me sorprendió lo de Santiago Silva. Lo de Santiago Silva en banca desde el inicio. O sea, literalmente lo que nos sorprende, creo, a todos. Y especialmente a ti y a mí. Es que hagamos salido de locales con un planteamiento tan defensivo, ¿no? Y asociado bastante a lo que tú dices, ¿no? Se ha reforzado realmente Vallejo para jugar alertadores. Y esto, bien, bien, bien apegado a lo que fue la pregunta en nuestro Instagram. Correcto. Así es. ¿Cuál fue la pregunta en nuestro Instagram? Tú tienes el Instagram abierto porque yo no lo tengo. Tú me vas a leer la respuesta. Yo ni siquiera la... O sea, van a ver mi cara de sorpresa ante las respuestas. Tenemos las respuestas escogidas. No las he leído, así que vamos a dar pase al segmento favorito de la gente. El segmento en el que la gente participa del podcast. El segmento que está en nuestro Instagram el día del podcast. O el día previo, realmente. Y la pregunta, negro, es... ¿Cómo se llama este segmento? Este segmento se llama... La voz del pueblo es la voz de Dios. Yo, Pino. Yo, Pino. Ajá. Yo, Pino. Ajá. Yo, Pino. Ajá. La voz del pueblo es la voz de Dios. De Dios Maradona en el cielo. La voz del pueblo que se ha manifestado a través de las redes sociales Instagram para ser más concisos. Y la pregunta fue... ¿Crees tú que los equipos peruanos se refuerzan correctamente de cara a la Copa Libertadores? Cuéntame, negro. La respuesta. A ver. Mira. Vamos aquí con la primera respuesta que nos ha gustado. De hecho, vamos a darle oportunidad a otros también que todavía no ha salido su respuesta en nuestro Instagram ni tampoco aquí. Porque nuevamente tenemos las respuestas de los grandes. Mati Rodríguez y ese tampuero que siempre están pendientes de responder. Maestro. Pero ahorita vamos unos... Yo que tú igual las menciono al final así cortito. Ya. Cortito las mencionamos, pero esta semana vamos a darle prioridad a los nuevos que están participando. Claro. Perfecto. Pero, a ver, vamos con José Coeñas. También digno hincha del canal. Seguidor del canal. Sí, sí. Él dice... Yo creo que sí se reforzaron en las zonas que le faltaban. Llegaron un poco los refuerzos. Pero a darle la fe. Bueno. José, no sé qué... No sé qué varía con esto. Yo creo que está hablando de Cristal. Sí. Yo creo que está hablando de Cristal. Claro, pues la pregunta fue los equipos peruanos, ¿no? Entonces... Sí, porque Vallejo yo no lo veo, la U menos... Yo creo que está hablándome de Cristal. Sí, de hecho, con eso hay una respuesta del gran Nicolás Lamas24, que nos dice... Soy de la U, pero el único que puede hacer un buen papel es Cristal. La U no tiene plantel ni técnico. Y es lo que creemos todos, ¿no? O sea, Cristal, si bien no ha hecho los refuerzos, y aunque ha perdido a Herrera, ha traído a Riquelme, que también es un jugador que está en el Bolívar, que no es cualquier equipo de Bolivia, y que es un jugador con experiencia en Sudamericana y en Libertadores, o sea... Efectivamente. Es un jugador que le puede dar peso. Lo que a mí me gusta de Cristal, por así decirlo, es que tiene variantes. O sea, tiene por lo menos dos plantillas. Tiene plantel para jugar en el torneo local, para jugar afuera, y de alguna manera llegar descansado, rotar, tener posibilidades incluso en banca, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mi causita marchando no me está funcionando bien. Quizás Hover funciona, pam, 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 cambiamos el método y funciona. Y con un Mosquera, que es meticuloso, es pensante, le gusta ver las cosas, a veces no siempre le funciona, pero es estudioso y va manejando las cosas. De hecho, comentó que Hover, si físicamente nuevamente se pone como estaba, podría llegar a su selección. Y de hecho, yo a Mosquera, le creo. Pero hay que ver primero, ver para creer. Ese es un plano, ¿no? Es el plano de... Tenemos un equipo serio y otros equipos jugando a la Libertadores. Para mí es así. O sea, Vallejo, tú mismo lo has dicho hace un rato. Pero pareciera que Vallejo, y espero equivocarme, no espera más allá de la fase 1 de Copa Libertadores. Sí. O sea, pareciera que esperaba cobrar y listo, acá me pagaron. Es que, ¿para qué empezar, bueno? ¿Para qué quiero más millones si yo tengo plata como cancha? ¿Para qué? No, y aparte, o sea, yo te lo digo así honestamente, porque la U jugó fase 1 el año pasado. Puta, tú ves el camino bien largo. O sea, tú y salgas, paso la fase 1, fase 2, fase 3. Llegas a la fase de grupo llorando casi, weón. Sí, es una situación complicada. Aquí hay otra respuesta, la de Bradford MB. Me gusta su respuesta porque dice que no, que ningún equipo se ha reforzado bien, desde su punto de vista, porque le falta investigar más jugadores y también por lo económico. A ver, lo de que le falta investigar más jugadores, te la doy. Quizás el que los dos equipos con mejor equipo de scouting podrían ser, bueno, voy a decir Cristal solamente, porque a Alianza Lima no le funcionó el scouting para nada el año pasado. Pero los dos mejores, mejor dicho, el mejor equipo con una infraestructura de scouting para mí es Cristal. Porque incluso cuando yo estaba chivolo y lo veíamos de jóvenes, en las divisiones de menores, todos los chivolos querían estar en el Cristal o EGB, uno de los dos. Pero Cristal siempre estuvo ahí presente. Y sigue ahora presente, nuevamente, que lo hablamos en el podcast pasado. Si no lo viste, acá te vamos a dejar el link, porque ahí hablamos de scouting y hablamos de cómo Cristal tiene casi la mitad de su plantilla con jugadores de su cantera. Y eso lo ayuda mucho en temas presupuestales y en tema de hacer crecer jugadores. Eso es totalmente cierto, te la doy. Solamente tenemos un equipo que ve de manera seria eso. Ahora, en la parte económica, no sé qué tanto, porque tú puedes traer jugadores de un presupuesto asequible que puedas encontrar en Sudamérica o incluso en México, que podrían venir a Perú y darte el peso que necesitas para las Libertadores. O sea, no es que Vallejo no tenga plata. La U, bueno, tiene problemas económicos, pero no es que no tenga plata porque va a recibir sus billetes de la Libertadores. Va a recibir tres buenos palos. Y como ya vimos que no le interesa pagar la deuda, entonces que lo inviertan en los jugadores. Que lo inviertan en una plantilla para avanzar en Libertadores, ¿no? Efectivamente. El cristal, como tú dices, tiene un plantel que le permite hacer gastos un poquito más altos porque gran parte de tu plantel cobra poco. O sea, viene de abajo. Es muy cierto eso. En el caso de la U, la prioridad nunca ha sido pagar la deuda. La prioridad ha sido tener un plantel. Pero igual la plata se sigue desapareciendo. Ese es el tema. Que Comicio esté amarrado a Enemco de alguna manera porque siempre son los que lo traen. Te dice algo de que no iban a haber fichajes desde ya. O sea, ya sabías que no iban a haber ese presupuesto porque ahora lo hacen atrás con ese presupuesto. Al menos vemos que el Monumental está en impecables condiciones. Ahora hemos visto a la Vallejo jugar. Como ya lo hemos comentado en el podcast, no he visto refuerzos de calidad. No veo que Vallejo espere y agrafa a hacer grupos. Creo que cobraron bien. Se reforzaron lo justo y esperan hacer otro buen año en el fútbol peruano. Y tenemos a Ayacucho, que se ha reforzado regularmente, pero también con jugadores en medio. De hecho, lo mencionaba el mismo Gareca en la última conferencia de prensa y con eso ya no quiero hablar mucho más. Gareca mismo dijo ¿De qué sirve que te fiches un jugador extranjero de calidad para jugar la Copa Libertadores? Si lo pones y llega ahí de frente y no hay forma de que juegue bien en el equipo porque no ha tenido tiempo de adaptarse. Es otro tema súper importante. O sea, es un tema de procesos. Entonces tenemos cuatro representantes hoy día en la Copa Libertadores. Sporting Cristal, que para mí puede hacer un papel digno. La U que va a tener complicado. O sea, más dependemos de que nos toque un grupo sencillo. Imagínate que nos toque un grupo como el de Binacional, que le tocó River, Sao Paulo y él le dio un mes suicido. No, 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 no. Este, y de ahí Ayacucho prendiendo velitas con manejos justos, abrazados. La pregunta para nosotros es ¿Hoy por hoy para nosotros puede haber un grupo sencillo en Libertadores? O sea, imagínate, ¿no? Tú dices, ves el nombre Argentinos Juniors y ya como... Sencillo, ¿no? Claro, como no dice Boca y no dice River tú dices, ah, ya, contra Argentinos sí lo hacemos. Pero pues llegas y Argentinos te pasa por encima. O dices, no sé, en Brasil te toca, no sé, por dar un nombre, porque no sé si está en Libertadores, pero te toca, o sea, no ves ni a Corinthians ni a Flamenco y dices, ah, Fluminense, ya, sí, no, ni hablar, tío. O sea, no hay posibilidad alguna, ningún grupo para nosotros es fácil, ¿ya? Y bueno, con eso cerramos con los comentarios de la gente que van a salir en su post, búsquenlo en Instagram, vayan y le van a dar like, ya van a salir. Y cierro al toque rapidito con la respuesta. Cuéntame rapidito las otras dos y con eso estamos. Que justo Mati Rodríguez hablaba de esto, ¿no? De los jugadores nacionales, se refuerzan bien con jugadores nacionales, pero falta peso en jugadores extranjeros con experiencia. Igual tiene que haber un equilibrio, como dice Jure, no solamente traer jugador porque sí, sino que hay que traerlo con ese proceso de adaptación al equipo y al juego. Y por último, lo que dice Seth es que él dice simplemente que no porque no tienen presupuesto. Ya hemos hablado acá de la mentira del presupuesto. Para los que han jugado Football Manager, sabrán que con un presupuesto puedes traer buenos jugadores y luego ascender hasta primera edición desde la cuarta. Mira, si en un juego tan sencillo te lo explican, creo que hasta la podrías entender en, digamos, hermano, tú en tu casa ahorita con la pandemia haces malabares con tu presupuesto. No vas a decir, no, no puedo comer, no puedo salir a trabajar porque no tengo presupuesto. Te las ingenias. O sea, hay formas de ingeniárselo. Entonces el presupuesto no puede ser una excusa. Si bien es un factor importante, no puede ser una excusa para decir, no, no llegamos porque no tenemos plata. Porque así tengas todo el mundo. Es limitado de cara a River, de cara a San Pablo, pero son equipos que llegan lejos y ganan más plata. Entonces es una ruleta al final. Exactamente. Ahora tampoco estamos diciendo, ay, Vallejo, gástate todo de jugadores para que llegues más lejos. No, o sea, también es un salto al vacío. O sea, en fase 1 invertir fuerte. Le pasó a la U. La U invirtió fuerte el año pasado, porque estaba en fase 1 y se fue a la pija. Quedó en fase 2 y con todos tus fichajes que eran para la fase de grupos. O sea, tampoco estamos diciéndole que sean locos a los directores. Y ahí también tienes que evaluar qué es invertir fuerte. O sea, lo ideal sería invertir inteligente. Porque, a ver, invertir fuerte. Me traigo Beto da Silva que me cuesta 20 mil dólares mensuales y al final no me funciona. Por dar un ejemplo. O sea, de repente con esos 20 mil me traía dos jugadores de 10 mil que en cancha me resultaban mucho más. Efectivamente. Me explico. Hay un tema de informalidad alto también en nuestro país. Sí, de hecho eso también lo hablamos en otro podcast el año pasado, que si no lo has visto puedes ir a chequearlo, que hablamos de estrategia y de planificación, que es lo muy importante. Efectivamente. Que lo hablamos ahí. Pero bueno, creo que con eso podemos dar por cerrado este bloque. Exactamente. Exactamente. Fue un gusto conversar contigo. Fue un gusto hablar también con toda la gente que está dejando su comentario ahí en el podcast. Hablar también con la gente que nos está escuchando en Spotify y en los USA. Ya saben que deben seguirnos en nuestra página. Bueno, en general en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Y atentos porque van a salir sus comentarios y los titulares en nuestro feed de Instagram. Efectivamente. Dejen su me gusta para que este video llegue a Chemo y Chemo lo pueda ver y se lleve nuestras impresiones. Y a ver si logramos el milagro en Caracas. Como diría el Kuto, la fe. La fe es lo más bonito de la vida. Hasta la próxima, gente. Gracias por vernos. Y nos vemos en el siguiente podcast. Recursos. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!